Más saluditos para Azul, que el día de hoy nos está viendo. También saluditos para Ana Pau, que es del club A y C de calibre 50. Para, ¿para quién más? Para Mario Larlo. Ahora sí, nos vamos a ir con más música. Ustedes en Casita, ¿cuál usan? Yo uso la de ámbar. Aquí la traigo. Rapidísimo, se me va el programa. Espero que ustedes en Casita se hayan divertido. Voy a enviar los últimos saluditos para... Gracias. Tengo más saluditos para Azul, que el día de hoy nos está viendo. También saluditos para... Muy bonito, me despido. Mi nombre es Alexandra González y no se despeguen de la programación. ¡Gracias! ¡Gracias!